El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol suspendió la ejecución de la sanción de dos meses impuesta al jugador César Elizondo del Municipal Pérez Celedón, que a la fecha está próxima a ser cumplida en su totalidad. Por esa razón y en consideración a la necesaria proporcionalidad y razonabilidad de lo que aquí resuelve, la suspensión de la sanción en este caso no se sujeta a cumplimiento de condición alguna. Por eso es que se suspendió En febrero de este año el jugador recibió el mayor castigo de la jornada 9 y fue suspendido por seis meses y el pago de 200.000 colones porque golpeó a un oficial de partido en el encuentro que se sostuvo contra el Santos. Tras esta situación Elizondo aseguró que la agresión nunca se dio y el Municipal de Pérez Celedón presentó una apelación donde se dio una reducción del castigo de seis a dos meses. A Pérez Celedón solo le resta un partido del actual certamen.